Bueno, antes de nada presentarme, mi nombre es Henry Sánchez, soy consultor senior en Safe Perú, con más de 7 años de experiencia profesional en seguridad informática. Mis hobbies principales es dedicarme al reversing y exploiting, también participar activamente en diferentes concursos y desafíos de hacking. Pertenejo a un equipo que se llama Nulife, que ha ganado los principales desafíos de hacking aquí en Latinoamérica. Y buenos puestos también a nivel internacional. Bueno, vamos a hablar ahora de mi charla, que es ejecución dinámica simbólica. Es un nuevo paradigma que está apareciendo intentando solucionar un problema que es el aumento de la complejidad del software. Bueno, la introducción. Como cada año, la complejidad del software aumenta considerablemente. Esto hace que los análisis de los binarios sean cada vez más complejos, requieran más tiempo y requieran personal más experimentado. ¿Para qué se realizan estos análisis? Por ejemplo, para automatización de pruebas, para buscar vulnerabilidades, explotación de vulnerabilidades. Esos son los tres temas principales que aborda esta técnica, que es la ejecución dinámica simbólica. Vamos a ver esos cuatro temas, el presente o tal vez ustedes decidan después de ver lo que hace la ejecución dinámica simbólica, cosa del pasado. Vamos a ver primeramente la diferencia de ejecución simbólica y cómo la ejecución dinámica simbólica viene a corregir o solucionar algunos problemas de la ejecución simbólica. Y finalmente vamos a ver ANGER, que es un framework dedicado para la ejecución dinámica simbólica. Y vamos a ver unas pequeñas demos de cómo funciona esto, luego de la parte teórica. Bueno, el presente. Actualmente para analizar binarios, por ejemplo, se realizan la mayoría de estos tres tipos de técnicas, que es el análisis estático, el análisis dinámico y la instrumentalización binaria. Vamos a ver cada una de ellas, de qué trata. Para el análisis estático, primeramente, ¿qué es el análisis estático? El análisis estático es el hecho de analizar un binario estáticamente, es decir, sin necesidad de ejecutarlo. ¿Cómo podemos hacer esto? Con ayuda de ensambladores, por ejemplo, que nos pueden brindar el código ensamblador de un programa. ¿Cuáles son las ventajas de este análisis? Es que no ejecutamos nada, brinda un gran entendimiento acerca de qué es lo que está sucediendo. Con esto ustedes pueden saber, entender exactamente qué es lo que hace el programa, porque pueden llegar a analizarlo todo. Y en caso de que se detecte un error, permite corregir los errores fácilmente, porque para que hayas detectado un error haciendo un análisis estático, has tenido que entender muy bien cómo funciona el software. Y muy fácilmente vas a saber cuál es la corrección a seguir. Como desventajas que tenemos es que puede consumir una gran pérdida de tiempo. Imaginemos, por ejemplo, un navegador, un navegador Chrome, Internet Explorer, su código fuente tiene millones de líneas de código. Imagínense, una vez que se ensambla, salen muchas más millones de líneas de código ensamblador. Analizarlo estáticamente esto generaría demasiados problemas y, bueno, no es rentable. Otra de las desventajas del análisis estático es que no consiguiera el entorno para el análisis. El entorno puede generar algunas brechas de seguridad que al hacer ese tipo de análisis no podemos detectar. Y otra desventaja es la complejidad. Se necesita personal altamente capacitado que conozca la arquitectura que se va a analizar, conozca el sistema operativo en el cual corre ese programa también, que es muy importante para poder entenderlo. Y esto realmente no es muy viable, aunque es la manera preferida de cómo yo analizo binarios. Generalmente no es muy eficaz porque consume demasiado tiempo. Una solución o otra forma de análisis es el análisis dinámico. El análisis dinámico entre sus ventajas es que es menor tiempo de análisis para poder entender de manera fácil lo que hace un programa. Podemos simplemente correr un programa en una máquina virtual con un monitor de cambios y podemos ver fácilmente qué es lo que hace. Por ejemplo, el análisis de un malware. Podemos ejecutar el WannaCry y vemos que nos va a cifrar archivos, nos va a borrar archivos y ya de manera fácil nos da a entender qué es lo que hace este programa de manera general. Llegamos a entender todo eso. Como desventajas, difícil de identificar la ubicación exacta de los errores. Si estamos utilizando análisis dinámico, por ejemplo, depurando una aplicación, ya sea en GDB, WinDBG o el depurador que más le guste, una vez que encuentra un error, tal vez por algún data, probándolo, lo encuentra en el crash, identificar exactamente la causa raíz que origina todo este problema es generalmente complicado y se requiere bastante tiempo, bastante conocimiento. Aparte que se necesita ejecutarlo en un entorno adecuado, porque si utilizamos, por ejemplo, analizando una librería para Android que corre nativamente, necesitamos tener un entorno emulado que soporte esa arquitectura. Esto de acá genera también ciertas ventajas y aunque es el análisis la manera más fácil, también nos queda esa sensación de que falta algo más, que necesitamos algo que nos brinde el análisis estático, el conocimiento que nos brinda o la facilidad del análisis dinámico. Otra de las técnicas que se utiliza actualmente es la instrumentalización. La instrumentalización permite inyectar funcionalidad sin modificar el binario original. Es decir, podemos ejecutar un binario y podemos controlar de manera programática toda la funcionalidad que registra, contar, monitorear cambios en los registros, monitorear cambios en memoria, sin interactuar con el binario. De esa manera se pueden solucionar muchas cosas. Por ejemplo, hay un ofuscador ahora último para Intel que ofusca todo solamente con el comando mod. Una forma de saber de recuperar el código original del ensamblador que tiene que... El código original de luego de ofuscarse es utilizando la instrumentalización. Porque no interactuamos con el código, simplemente contamos ciertos patrones de estas odd codes y podemos obtener fácilmente el código original. De ventajas, si el binario no llega a un punto de ejecución específico, nosotros no vamos a poder trasearlo. Y nosotros, ¿cómo sabemos o qué datos le enviamos a la aplicación para que llegue a un punto específico? Tendríamos que regresar al análisis estático para poder entender cómo funciona el binario, qué datos espera para llegar a ese punto. Y otro que es dependiente de la arquitectura. Por ejemplo, en este caso de PIN, es de Intel y solamente soporta esa arquitectura. Por ejemplo, si estás analizando un binario de un router, generalmente es arquitectura mix. No conozco, al menos yo no conozco, un frengo de instrumentación binaria para esa arquitectura. Bueno, ya hemos visto de manera rápida cuáles son las técnicas, cómo se analizan los binarios actualmente. Vamos ahora a entrar un poco a la parte teórica de qué es la ejecución simbólica. La ejecución simbólica no es relativamente nueva. Sus conceptos teóricos vienen desde 1978 o algo por ahí, si no me equivoco. ¿Qué permite la ejecución simbólica? Permite analizar un programa y determinar qué datos permiten ejecutar ciertas partes de ese programa. Esas partes de programas lo vamos a llamar caminos, de ahora en adelante. A diferencia de una ejecución concreta, los datos son reemplazados por símbolos. ¿Qué es una ejecución concreta? Es una ejecución normal, con un valor ya definido. Esos símbolos vamos a utilizarlos para formar ecuaciones. Es decir, vamos a transformar la lógica de un programa a ecuaciones. Y luego lo vamos a resolver a esas ecuaciones para saber qué datos necesitamos para llegar a ciertas partes del programa. Eso lo genera, generalmente lo hace un SMT Solver. Bueno, algunas condiciones de la ejecución simbólica es lo que se conoce como Pack Condition. Representa la ejecución del camino y el resultado de eso generalmente es un valor booleano, es decir, verdadero o falso. Otra de las condiciones es establecer si el camino es ejecutable y también nos permite derivar los datos que causan la ejecución de instrucciones que nos ponen en el camino. Es decir, en base a una ruta nosotros vamos a identificar qué valores generan para que se ejecute esa ruta. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo de manera teórica, luego ya más adelante vamos a ver de manera práctica cómo funciona, de cómo funcionaría la ejecución simbólica. Durante una ejecución normal, o sea una ejecución concreta, nosotros tenemos los valores ya definidos. Por ejemplo, tendríamos, por ejemplo, si Y fuera 5, sabríamos que el resultado del programa va a ser ok, porque no se cumple esa condición. En caso de que nosotros queramos saber de manera simbólica cómo representar esto, la ejecución simbólica lo que vamos a hacer es, el valor que no conocemos en este momento que llamamos Y, lo vamos a convertir en un símbolo. En este caso lo vamos a llamar un símbolo, por ejemplo, delta. Si utilizamos el valor delta. En este caso, si llamamos delta a Y, sabemos que Z finalmente va a ser delta por 2. Una vez que llegamos a esto, tenemos la condición de que hay dos caminos posibles. El camino de llamar fail de un error o el camino de llamar ok. ¿Y cuál es la ecuación que nos da este camino, estos dos caminos? La ecuación de delta por 2 es igual a 12. Si esta condición se cumple verdad, entonces se va a ejecutar este camino. En caso contrario, se va a ejecutar el otro camino. ¿Cuáles serían los valores de Y que permitirían que se llame fail? ¿Qué valor de delta permite que se ejecute fail? 6. Porque si delta vale 6, entonces Z va a valer 12. Entonces se va a ejecutar el primer if y va a llamar a fail. Es una manera sencilla de ver cómo funciona una ejecución simbólica. Y el caso para que se llame prinf, ¿cuáles serían los valores que podría tomar Y para que se llame prinf? Cualquier valor diferente de 6. Parece de manera sencilla, porque solamente estamos viendo una condición que se bifurca una sola vez. Porque solamente hay un if. Imagínense un programa enorme que tiene un programa que se basa en condiciones. Esto se va a generar como un árbol binario y va a crecer exponencialmente. Y cada una de esas hojas finales de ese árbol binario va a ser una ecuación. La solución a esa ecuación va a ser los datos que necesitas ingresar al programa para que se siga toda esa ruta. Acá, como vimos hace un momento, para que se llame prinf, necesitamos que Y sea diferente de 6. Y para que se llame fail, necesitamos que Y sea igual a 6. Desventaja, lo que les comentaba hace un momento, lo que se conoce como pack explosion. ¿Qué sucede si tenemos un for? Y este for de 10.000 iteraciones tiene un par de if dentro. Por cada vuelta se va a generar 4 condiciones. De esas 4 condiciones se va a generar 10.000 veces, pero de manera exponencial. Y la capacidad de análisis de ejecución simbólica para estos tamaños va a faltar bastante recursos para que se pueda evaluar. Eso es lo que se conoce como pack explosion. Es una debilidad de este tipo de técnica. Otra es la eficiencia. Depende mucho del binario. Puede ser muy rápido en algunos casos, para binarios cortos o binarios sencillos. O para otros casos puede ser muy largo. Interacciones con el entorno también. ¿Qué tal si, por ejemplo, tenemos un programa que lee una variable de entorno, que lee un archivo o que obtiene datos de un socket de red? La ejecución simbólica no funcionaría. Porque no sabríamos esos datos. O en caso de que funcione tendríamos, digamos, más ecuaciones de las necesarias para poder resolver nuestro problema. Acá vamos a ver en este código un ejemplo de los problemas que presenta este tipo de ejecución, por ejemplo. Primeramente vamos a ver una técnica que se llama fuzzing. Para los que no saben, fuzzing es la técnica por la cual se prueba el software en base a diferentes entradas esperando un error. En caso de un error, se puede considerar que hay un error en el programa. Por ejemplo, generalmente eso se realiza de la manera más genérica, que se realiza es realizando una mutación. Device, ya sea device, words, words o bits. En este caso, este primer if complica mucho. Tenemos una vulnerabilidad acá, primeramente, de buffer overflow. Este if, para este tipo de fuzzer, evita mucho la detección de la vulnerabilidad. Porque necesita enviar un valor exacto. Necesita estar un valor exacto y que mute. Eso generalmente es de manera aleatoria. Va a ser muy difícil que lo encuentre. Con la ejecución simbólica, podríamos fácilmente pasar este valor. Porque sería una sola solución. Y podríamos encontrar este caso. Otro caso que tenemos acá, que lo pasamos con la ejecución simbólica también, es esta validación en esta variable magic. La única solución que cumple ese valor es este 17. Es la única que cumple estas dos condiciones, que va a llegar a ejecutar este menCopy de acá, que genera otra vulnerabilidad. Finalmente, tenemos un for de 100 iteraciones, donde hay un if. Por cada uno de estos, se van a generar aproximadamente 2 a las 100 caminos posibles. Y va a ser muy, muy complejo para tener los recursos suficientes para poder mapear todas esas ecuaciones y resolverlas. En este caso, esta vulnerabilidad, como les dije, esa debilidad del algoritmo se conoce como path explosion. Y debido a que la ejecución simbólica no va a poder procesar esto, porque generará demasiado consumo de recursos, nunca va a llegar a detectar el último menCopy que es vulnerable. Y los datos necesarios para llegar hasta esa parte del código. Bueno, ya hemos visto lo que es la ejecución simbólica, y ahora vamos a ver cómo la ejecución dinámica simbólica trata de resolver esos problemas de acá, utilizando, combinando unas técnicas que vamos a ver más adelante. En inglés se conoce como concolic execution. Viene el concolic, si no me equivoco, viene de dos palabras, de concrete y de simbólic. Lo que permite la ejecución dinámica simbólica es la instrumentalización de ejecución simbólica. O sea, todo lo que hemos visto teóricamente hace un momento, lo permite realizar de igual manera cuando tú corres un programa y el procesador interpreta el código que está ejecutando. Se ejecuta un camino a la vez para mantener un estado concreto de los símbolos. Es decir, si tú quieres llegar a cierto camino, en cada estado que va avanzando para llegar a ese camino, lo va guardando, en lugar de la ejecución simbólica que te genera, digamos, todas las ecuaciones posibles para todos los caminos. Esto, en cierta manera, va a ayudarnos a que el rendimiento sea mejor. Por ejemplo, la ejecución simbólica no maneja llamadas al sistema y carga de librerías. En ese caso, por ejemplo, si tú tienes un valor devuelto de una llamada a una librería, o de una llamada al sistema, por ejemplo, al llamar una señal que le envíe otro proceso al binario de ejecución, por ejemplo, eso sería considerado otro símbolo más y se añadiría otra variable a la ecuación final, lo cual aumentaría la complejidad. En cambio, la ejecución dinámica simbólica es capaz de procesar esos datos y ya los convierte en datos concretos, con lo cual el tamaño de la ecuación final se va a reducir. Vamos a ver ahora un ejemplo similar al que hemos visto hace un momento, pero de cómo funciona la ejecución simbólica. En este caso vemos que está leyendo un archivo y vemos que aparte lee un entero y luego realiza estas validaciones. En la ejecución simbólica normal tendríamos dos símbolos, tendríamos X y Y. Y una vez que llegue a este IF, ya podría la ejecución simbólica poder saber de que X tiene tres valores posibles, 0, 1 y 2. Y en base a esos valores 0, 1 y 2, podría definir que Y, considerar los valores de Y y aproximadamente considerar unas seis casos posibles de soluciones, ¿no? Seis valores posibles que lleguen a ese valor. Pero si lo ejecutamos con la ejecución simbólica dinámica, ya al tener mayor capacidad y al poder hacer una traza de todos estos valores, ya al leer el archivo, nos elimina una variable de la ecuación. Entonces solamente nos quedaría Y. Y al conocer X y al conocer Y, la solución que te daría de esta ecuación final sería solamente una. Porque sería en base al valor Y. No como anteriormente que hemos tenido dos variables y que han originado más ecuaciones posibles de solución. Algunas herramientas que utilizan la ejecución dinámica simbólica es PyCyMemo, que es un framework en Python, open source. Lo malo de ese framework es que soporta solamente dos tipos de arquitectura. Intel de 32 bits y AMD de 64. Tenemos otro Triton, que es también un framework para análisis de binarios y que tiene algunos bindings para ciertos lenguajes de programación como Python. Tenemos Radar 2. Para los que les gusta depurar con Radar 2 es un debugger que también soporta la ejecución simbólica. Y tenemos finalmente Anger, que es lo que vamos a ver en estos momentos. Vamos a ver qué es lo que nos brinda este framework y vamos a ver algunas demos de soluciones con él. Anger.io es la página del proyecto, para los que quieran visitarlo. Es un proyecto, ya más adelante les voy a comentar cómo se originó este proyecto. No es un proyecto mío, por si acaso. Es un proyecto que he seguido desde que salió porque me parece muy interesante. Vamos a hablar un poco de Anger. Primero, es un framework escrito en Python que está enfocado en el análisis de binarios. Soporta ejecución simbólica, así como la ejecución simbólica y dinámica. Una de sus mejores características para mí es que soporta diversas arquitecturas, como puede ser Intel, AMD, ARM, Mix o PPC. Incluso Sparse también soporta, creo, en 32 bits o 64 bits. Y existen muy buenos proyectos que han usado como base Anger. Por ejemplo, tenemos AngerRot, que para los que sepan un poco de exploiting, nos permite, en forma automática, utilizando ejecución dinámica simbólica, generar un Rockchain para poder utilizarlo en un exploit. PatchRet lo que hace es parchea automáticamente, utilizando ejecución dinámica simbólica, vulnerabilidades que detecte. Y, por último, MecaFish, que fue lo que originó Anger. Le expliqué un poco qué es MecaFish. ¿Han escuchado sobre el DARPA, Chalenguer? ¿Sobre CGC, DARPA, Chalenguer? Bueno, le comento un poco. Era un desafío de los militares en Estados Unidos que buscaba generar, como inteligencia artificial, que fuera capaz de detectar vulnerabilidades, parchear vulnerabilidades y explotar vulnerabilidades en binarios de manera automática. Lo que originó esto fue un grupo que se llama Shellfish. Se encargaron de participar en esto y el resultado es a FrameGoranger. MecaFish es el resultado, es la herramienta que utilizaron ellos y presentaron. Ellos no llegaron a ganar, quedaron por muy poco puntaje debajo, pero llegaron al tercer puesto, ganando casi un millón de dólares, creo. Otras ventajas de ANGIR es que es de código abierto, se encuentra en constante desarrollo y está compuesto de pequeños subproyectos, como es Claripay, que en pocas palabras, esto nos va a ayudar con... Es un solver, un SMT solver, Pybex, Pybex es un IR que nos lleva a un lenguaje intermedio, por así decirlo, y CL que es un loader de diferentes binarios. Por ejemplo, te soporta archivos ejecutables PE que son .c, .dll, .self y otros más también de... No recuerdo en este momento el nombre de los binarios de IOS. Vamos a ver un poco antes de entrar a las demos los conceptos básicos de ANGIR. Primeramente en ANGIR, Project es el objeto que brinda la capacidad de analizar a un binario. Va a ser el objeto principal que vamos a crear nosotros. Se le pasa generalmente como argumento el binario que queremos analizar. Nos va a devolver un objeto. A partir de ese objeto vamos a tener todos estos valores de acá. El loader es el que se encarga de procesar el binario, así sea de la arquitectura que sea, sea para Wino, sea para Linux, sea un ELF, un PE, etc. Factory nos va a brindar diferentes funcionalidades de ANGIR, como por ejemplo, blocks. Si nosotros no queremos analizar todo el binario, solamente queremos analizar una función, utilizaríamos el factory blocks, que nos va a poder analizar de manera dinámica, simbólica, solamente una parte del binario. Los estados, esto nos brinda la facilidad de que, por ejemplo, se simule la ejecución del binario hasta cierta parte que tú deseas. Para los que saben un poco de depuración, por ejemplo, es indicarle un breakpoint y que te cargue, y que a partir de ese momento ejecute, por ejemplo, ejecución dinámica simbólica. Y los simulation manager, que te permite controlar de manera manual, digamos, al motor de ejecución simbólica. También tenemos los análisis, en ofrina, diferentes análisis, por ejemplo, para los que han usado tal vez AIDA, que le muestra el control graph, sobre cómo se ejecuta cada parte del código, eso se puede obtener en ANGIR. El bin diff, nos permite desesamblar código y mucha funcionalidad más. Y por último, el solver engine, que es el que se encarga de resolver todas estas ecuaciones que se generan, como les dije, en diferentes rutas, en diferentes caminos. ANGIR utiliza Clarify como solver, y internamente Clarify soporta dos tipos de solver, que son Z3, que es el más conocido, y ABS. En realidad, nunca llegué a utilizar ABS con ANGIR, solamente Z3, porque me parece muy bueno y más que suficiente para resolver prácticamente todo. Bueno, vamos a entrar a ver algunas demos de cómo utilizamos la ejecución dinámica simbólica. y más que la ejecución dinámica simbólica 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 simbólica. Bueno, vamos a analizar dos demos. La primera de ellas es el ejemplo por defecto con el que funciona un ejemplo que sale en la documentación de ANGIR. Vamos a ver primeramente el binario que vamos a analizar. Este es el código. tenemos una función Authentic. ¿Podrías aumentar esta mañana? ¿Perdón? ¿Ambundar esta mañana? Ok. ¿Ahí se ve mejor? ¿Mejor? ¿Mejor? bueno tenemos la función main vemos que tenemos dos buffer un username y un password lee desde la entrada estándar el username y lee el password y luego son pasados como parámetros a la función authenticate si esta función devuelve verdadero vemos que se llama la función accepted y si no es rechazado en todo caso lo que nosotros queremos es loggearnos correctamente, es decir llegar a que se ejecute la función accepted en este caso la lógica de esta autenticación es la función authenticate que como vemos tiene un pequeño backdoor acá, lo estoy resaltando antes de validar el username y el password valida que si el password es este de acá nos va a devolver uno siempre nosotros vamos a intentar con anger encontrar que detecte este backdoor y que nos devuelva cuál es el valor que necesitamos ingresar para poder autenticarnos bueno anger como les indicaba es un framework escrito en python es open source primeramente primeramente vamos toda la funcionalidad se basa en esta función de acá como les indiqué para todo proyecto de danger se utiliza la función el objeto project que nos va a devolver en este caso en p un objeto project desde el cual vamos a poder realizar toda la funcionalidad que hemos comentado anteriormente como les indiqué la factoría nos permite obtener el código de la aplicación por así decirlo digamos si queremos una parte en lugar de llamar a entry state como en este caso llamaríamos a la función blocks le pasaríamos por ejemplo la dirección virtual que queremos y nos devolvería solamente el código de esa función y en base al código de esa función es donde se realizaría la ejecución simbólica tenemos luego esa fuerza llamada sim en este caso le pasamos como parámetro el estado que hemos generado en este caso el estado entry state sin ningún argumento como se ve lo que va a devolver es va a cargar el binario que estamos ejecutando como si se ejecutara en un entorno real y va a parar en el entry point en este caso el entry point por defecto va a depender del tipo de binario y entonces nos va a devolver un objeto sin que es una máquina de ejecución simbólica con la cual vamos a poder realizar la ejecución simbólica paso por paso en este caso llamamos a la función state a la cual le pasamos una función que la función va a continuar hasta que la condición sea verdadera cuando la condición sea verdadera esta función va a parar va a realizar paso por paso toda la ejecución en este caso la condición es simplemente ver que el objeto que se ha pasado su tamaño tenga dos caminos ok estamos viendo se está llamando el parámetro actit que indica la cantidad de caminos que se encuentran en ese momento cuando sea mayor que uno es porque se encuentra dentro de un inf que da generalmente que genera dos caminos diferentes si revolvemos a revisar el código y seguimos el flujo de ejecución vemos que el primer if se llama en la función authenticate cuando compara el password que nosotros hemos ingresado con el valor que está acá jarkodeado en este caso entonces en ese momento se va a hacer un for se va a bifurcar la ejecución y van a quedarse dos estados diferentes el estado que va a pasar este if correctamente y el estado que va a continuar con la ejecución normal nosotros queremos saber qué valor nos va a hacer qué valor necesitamos para que nos devuelva este if un valor 1 que nos va a indicar que estamos autenticados por esa manera tenemos dos estados de esta manera así como lo vemos es como vamos a digamos todos los valores que ha solucionado anger lo va a mostrar de una manera legible en este caso estamos considerando que es texto caracteres imprimibles y luego lo va a devolver vamos ahora a ejecutar primeramente el binario vamos a ejecutar primeramente el binario sin anger para ver cómo funciona como hemos visto nos pide un usernay vamos a colocarle henry bueno nos pide un usernay de tamaño 8 nos pide un pass vamos a colocar dragon jar y nos dice go away es decir nos está indicando que hemos ingresado una combinación incorrecta ok vamos a ejecutar ahora este script que hemos visto de anger vamos a reenumorarlo primeramente con la extensión correcta vamos a ejecutar Hemos ejecutado en este momento el script y vemos que el script nos devuelve el valor para las condiciones que hemos colocado. En este caso las condiciones fueron que cuando llegue al primer if, nos devuelva el valor necesario para llegar a que se ejecute la función accepted. En este caso vemos que anger nos está devolviendo de manera automática el valor necesario que es este de acá. Aunque este ejemplo parece sencillo, nos ayuda a entender básicamente cómo funciona anger. Lo que ha hecho internamente anger es convertir toda esta ruta, toda esta ruta de ejecución a una ecuación. Lo ha pasado luego a su solver, a su motor de soluciones y está detectado que el valor necesario para llegar ahí y se cumple esa condición es que ingresemos el valor SOSNEC. Vamos a ver ahora un caso un poco más complejo y vamos a ver qué maravilla es anger cuando queremos analizar binarios que son realmente complejos. En este caso tenemos este binario que se llama vendor safe. Vendersafe vamos a ver que tipo de binario se trata vemos que es un ejecutable 32 bits de la arquitectura MITS la arquitectura MITS es una arquitectura que realmente odio mucho porque su sintaxis es bien fea realmente es muy compleja de entender a diferencia de los que saben programar saben que generalmente cuando se llama una función se le pasan primero los argumentos pero en este caso, en este procesador el argumento principal se llama se le pasa luego de llamar a la función es algo bien raro vamos a ver acá este binario vamos a analizarlo primeramente el binario estáticamente para ver que es lo que nos encontramos el ensamblado por excelencia para análisis estático creo que yo que es AIDA el que estamos utilizando en este momento podemos apreciar el código desensamblado de esa arquitectura MITS y alguien entiende algo es este un análisis estático tendríamos que empezar a leer y entender línea por línea que es lo que está haciendo ¿no? bueno, antes de continuar con el análisis estático vamos a ejecutar el binario para ver que es lo que hace ok vemos acá que nos muestra un mensaje bienvenido nos indica y nos muestra un bajo ROTP y luego está esperando que nosotros le enviamos un dato vamos a probar a ver con un dato aleatorio vamos a colocar Dragon YAR y nos indica NOPE vamos a intentar nuevamente vemos que el valor es diferente y nos hace pensar que se trata de de un valor generado aleatoriamente ingresamos nuevamente cualquier password y nos indica lo mismo entonces no estamos ingresando el valor correcto hay que tocaría analizar el binario saber que es lo que hace y que valores necesitamos para que nos pase correctamente vamos a ver que es lo que tenemos que hacer tendríamos que analizar todo eso de acá por suerte este binario tiene ciertos símbolos que nos indica más o menos que es lo que hace vemos acá el mensaje que nos están mandando inicialmente luego la segunda cadena luego nos imprime un valor de 16 que es posiblemente el OTP como se ve acá posiblemente nos imprimiendo eso y luego está llamando está leyendo un valor el dato de nosotros lo está leyendo y lo está pasando a esta función validei primeramente hay que ver cómo se genera este valor OTP cómo lo está generando vemos acá que está abriendo el archivo de tu random para leer números de manera aleatoria luego realiza estas operaciones y luego lo puede llamar esta función doyshaft que lo que hace vamos a ver qué es lo que hace eso es lo que está haciendo eso es lo que hace podríamos intentar entender qué es eso podríamos pasarlo tal vez intentarlo leer pasar portar todo esto a un lenguaje que manejemos ya sea Python Java o el de su preferencia pero tendríamos que analizar línea por línea saber muy bien la arquitectura para saber qué es lo que hace cada OTCOT y generalmente yo lo veo demasiado pesado no es una solución factible vemos aparte que llama otra función shuffle acá y esto nos indica más o menos que está dentro de un bucle y esta función shuffle hace todo esto de acá y realmente se ve pesado o ustedes creen que está fácil analizar esa función bueno yo lo veo muy pesado y luego tenemos que ingresar esa función validate que es la que está validando lo que estamos ingresando podemos ver que le pasan dos parámetros primeramente le están pasando el valor que se generó elatorio y luego le están pasando el valor que nosotros estamos ingresando vamos a ver que es lo que hace la función validate hace todo esto de acá todo eso todo eso todo eso todo eso es bastante líneas de código con una sintaxis de un lenguaje ensamblador muy tedioso de entender y yo lo veo demasiado pesado con la ejecución simbólica según hemos visto lo que podríamos decir nosotros es encontrar el camino que queremos llegar y decirle qué edad necesitamos para llegar al camino primeramente tendríamos que identificar qué camino queremos llegar lógico como vemos en la función queremos vemos que hay bastante no p que es el mensaje que nos está enviando y vemos luego que llama un exit y veo que si se pasa todas estas validaciones que está realizando va a terminar finalmente en esta línea de código entonces uno de los caminos que queremos llegar podría ser esta dirección de acá cualquiera de estas direcciones cuando si la ejecución del programa llega a este punto quiere decir que todas las validaciones que están arriba han sido pasadas satisfactoriamente entonces ya tenemos un punto ya tenemos un camino el camino que queremos conseguir ahora tenemos que ver cómo le podemos decir a Anger que queremos llegar a ese camino y que nos diga qué valores necesitamos ingresar para llegar a ese camino este es un reto de un CTF que se llama Insomihat si me equivoco es de este año enero aproximadamente esta es la forma en que yo pasé este desafío como ven estamos usando incluso podríamos resumir esto en 10 líneas más aproximadamente 10 líneas de código que nos están resolviendo todo esto que hemos visto sin necesidad de nosotros de entrar a analizar e intentar entender qué es lo que hace todas estas funciones que hemos visto vamos a ver cómo lo hemos hecho con Anger la primera línea que está resaltada es como les indica crear el proyecto en este momento se carga un proyecto analizando ese binario como vimos Factoring nos permite analizar bloques de la aplicación o si queremos toda la aplicación y le podemos decir dónde queremos que pare o sea hasta dónde queremos que ejecute que realice una ejecución concreta como hemos dicho hace un momento ejecución concreta se trata de llegar hasta ejecutar todo hasta cierto punto con valores que ya son conocidos en este caso le decimos que hasta este punto hasta esta dirección que estamos viendo lo va a ejecutar con todos los valores que conoce y que cuando llega en ese momento pare Anger lo que hace Anger internamente al tener soporte para todos estos tipos de arquitectura es transformar todos estos tipos de diferentes arquitecturas a una genérica a una de interpretación intermedia que es digamos así como pensémoslo así como un assembler genérico transforma cualquier tipo de assembler a un assembler genérico y en base a eso va a realizar los análisis vamos a ver qué dirección es esa la que le hemos indicado esa dirección pertenece al inicio de la función validei que según hemos visto de manera sencilla es la que está validando el password que estamos enviando entonces le estamos diciendo Anger cuando llegas a ese punto de validar la información párate y luego vamos a hacer algo más entonces Anger nos devuelve en ese un estado del programa ejecutado hasta ese punto a partir de ese momento ya podemos controlar la ejecución simbólica ¿qué estamos usando acá con Clarify? estamos creando lo que es un big vector un string big vector al que le estamos llamando simbólicamente input así como le llamamos nuestra variable desconocida x estamos llamando nuestra variable desconocida en este momento input del tamaño es de 8 por 9 de 72 bits ok y estamos creando dos segmentos de memoria Anger tiene la facilidad de poder utilizar la dirección de memoria que no exista de manera arbitraria y en este caso estamos indicando que el valor que estamos enviando por el valor que estamos enviando por el primer argumento al ejecutar el script se almacena en esta dirección si no existe Anger lo va a crear y lo va a guardar ahí y segundo estamos creando en esta otra dirección en la 20.000 nuestra variable simbólica es decir lo que queremos que Anger nos adivine tenemos en este caso un valor concreto que es el primero que está seleccionado que nosotros lo estamos enviando al script y el segundo que es el simbólico que queremos que Anger lo encuentre lo segundo que hacemos vemos que alteramos el estado que se encuentra en la ejecución de ese momento del programa y actualizamos dos registros vamos a ver por qué paramos en la función validate y tenemos el registro S0 y S1 que representan acá 0 y 1 en una función en esa arquitectura en esos registros se pasan los primeros y segundos argumentos entonces estamos pasando el primer argumento que es ARGB1 que si recordamos el análisis que vimos es el OTP que generó de manera aleatoria entonces ese OTP nosotros lo estamos pasando como argumento por línea de comandos y Anger lo está guardando en una dirección de memoria y aparte actualiza el registro que almacena esa dirección para que apunte a ese OTP que nosotros hemos ingresado y el segundo valor estamos enlazando que es el valor que nosotros ingresamos por el password estamos diciendo a Anger que sea un valor genérico un valor simbólico y cuál es el que queremos saber queremos que nos adivine ese valor acá luego creamos un path group que nos va a permitir explorar diferentes rutas en base a un estado el estado está en esta dirección a partir de esa dirección va a empezar a buscar rutas Anger qué dirección queremos que nos encuentre como vimos hace un momento queremos que llegue a esa dirección de acá por ejemplo entonces le indicamos por el parámetro fin Anger llega hasta ese punto también le estamos diciendo que evite dos caminos posibles estas dos direcciones esas dos direcciones vemos que siempre que hay un error en la validación está llamando a la función no p y está llamando a la función exi entonces le pasamos las rutas de esas funciones las direcciones de esas funciones perdón como valores que queremos evitar entonces le estamos dando a Anger más datos para que pueda encontrar un camino y luego simplemente mostramos acá cuántos caminos se encontró en font se encuentra es un array que nos va a dar la cantidad de soluciones posibles para llegar a ese camino y luego acá lo que estamos haciendo convirtiéndolo en una manera imprimible en una manera leíble ese valor porque estamos asumiendo que son caracteres imprimibles entonces vamos a ejecutar y vamos a ver qué es lo que hace Anger vamos a vamos a ejecutar Anger ejecutamos el binario nosotros queremos adivinar el password para eso como hemos visto para nuestro código necesitamos pasarle el OTP para que Anger lo reemplace en la memoria en la ejecución simbólica vamos a ver cuánto demora Anger en decirnos qué valor es el que tenemos que ingresar acá para que nos diga que el password es correcto vemos que demoró tres segundos y nos está indicando que este valor que he seleccionado es el que debemos ingresar vamos a comprobarlo y vemos que efectivamente hemos entrado todo este análisis que hemos visto de acá todo este código analizar todo este código no ha sido necesario porque podemos utilizando aprovechando la ejecución simbólica poder saber qué valores necesitamos para llegar a ese camino de esta manera se puede construir un software como el que les comenté hace un momento de los proyectos de Anger Anger tiene un proyecto también para no recuerdo el nombre de ese dato el Pyrex si no me equivoco que permite explotar binarios de manera automática tiene otro que te parche de manera automática el que ya vimos que compitió en este DARPA Challenger donde llegó a tercer puesto y vemos que nos brinda la posibilidad de analizar software cada vez más complejo de manera más sencilla no hemos necesitado más que simplemente indicar qué camino se evitar y qué camino se encontrar y Anger nos ha solucionado todo esto como le dije internamente ha convertido todo esto a una ecuación y luego ha solucionado la ecuación y nos ha dicho qué valores solucionan esa ecuación en este caso el valor que ha solucionado la ecuación es ese de acá que indicamos acá vamos a ejecutarlo nuevamente para ver con otro OTP nuevamente nuevamente lo ejecutamos y nos genera ahora este valor vamos a probar si es correcto y vemos que efectivamente de esta manera podemos solucionar qué se le viene a la mente hacer con esto para aquellos que saben lo que es un keygen un keygen que genera cereales para por ejemplo validar tu office acá tú simplemente Angel podrías decir Angel llega a este punto de acá y dime con este usuario qué sería el necesito ingresar y Angel te lo calcula automáticamente sin necesidad que te mates reversando todo el programa entendiendo el algoritmo buscando un algoritmo inverso para solucionarlo y todo eso así evitamos ahorramos un montón de tiempo con esto cuando aumenta la complejidad del software las nuevas herramientas que están apareciendo nos está brindando una mayor facilidad para poder hacer estos dos tipos de análisis vamos a ver como ejercicio para los que les interesa este tipo de aplicaciones hay una página que se llama pugnable.kr hay un ejercicio que recomiendo que se llama AEG que AEG viene de Automatic Exploit Generator donde tienes que hacer un exploit de manera automática haciendo con Angel lo hacen en 10 líneas si lo hacen como yo lo hice hace 3 años creo tuve que hacer un pequeño parcer de parcer el código ensamblador intentar un pequeño solver y me salió como 500 mil líneas de código con Angel lo hacía ascendir en línea de código y no perdías ni una hora de ejecución para aquellos que desean participar aprender más de esto recomiendo que visiten esa página bueno para llegar a la parte final de esto conclusiones vemos que el análisis simbólico aunque dinámico aunque esté en una etapa prematura nos brinda al futuro un mayor una buena alternativa para el costoso trabajo que es el analizar binarios uno de los problemas de la ejecución simbólica que hemos visto es el paga expulsion es decir cuando se generan demasiadas condiciones posibles esto va a generar demasiado tiempo de ejecución posiblemente te quedes sin memoria en tu CPU antes de que puedas resolverlo ya se está hace poco en agosto salió un paper no recuerdo que universidad en el que aparece una técnica que se llama Veritesting esta técnica reduce aumenta reduce hasta un 50% hasta por 50 veces reduce la cantidad de caminos posibles para resolver una ecuación de este tipo y como hemos visto posiblemente aunque no es inteligencia artificial tampoco machine learning como en la película Terminator vimos que Skynet infectaba a otros equipos los hackeaba en un futuro esto de acá se puede hacer realidad ya hemos visto que hay software como ese desafío que ya es software inteligente que detecta analiza un binario detecta la vulnerabilidad y la explota en un futuro que nos indica que la inteligencia artificial puede hacer esto ya hay pequeños robots que hemos visto que han salido papers que son vulnerables que es una inteligencia artificial que utilice ese tipo de técnicas para explotar esas vulnerabilidades de manera automática inteligente y explotarlas en un futuro tal vez esto se puede hacer realidad bueno para terminar algunos tienen preguntas aplausos Gracias.